hola amigos bueno ahora los invito a este nuevo vídeo vamos a ver qué le pasó a mi aspiradora es una aspiradora muy buena la verdad de una marca reconocida estuve con ella casi una década un poquito más pero sin embargo de repente la eche a andar funcionó bien y ya casi dijo que deja de funcionar entonces pues tengo curiosidad por ver qué es lo que es lo que tiene no sé nada de electricidad de este lado me doy cuenta que tiene una serie de orificios y en el interior encontramos unos buenos de tornillos nos vamos a dar a la tarea de checarla de revisarla no bueno aquí vamos a acelerar un poquito el vídeo vamos a retirar estos tornillos todos son de la misma medida pero no sé por qué los del mango son de color negro y estos son blanquitos pero es indistinto son la misma medida en la misma cuerda que tienen estos tornillos y pues me voy a poner trucha porque honestamente no sé nada de electricidad sin embargo pues insisto como mera curiosidad pues voy a ver si es algo sencillo simple no sé qué es lo que voy a encontrar aquí trato de de zafar cuidadosamente la carcasa que tiene hoy esto está cotorro voy a conectar la aspiradora y voy a accionar no tengo resultado alguno y intuyo que haciendo contacto a efectivamente si hago contacto enciende y pues eso es lo que me indicó mi lógica no si acciono dos tres veces este apagador pues y no enciende pues si lo pongo directo y funciona mi lógica me indica que es este este switch este apagadorcito lo estoy limpiando con el cepillito lo vamos a zafar ya lo corte quito con toda tranquilidad y una vez que ya vi cómo está colocado este cable lo voy a retirar para limpiar un poco y que nos quede así bien este apagador era el original lo tuve que cortar porque no tengo un cautín conseguí este es el mismo pero cambia el color no pero es exactamente el mismo apagador insisto como no tengo cautín pues dividí el cablecito en dos y pues hice un pequeño amarre aquí estoy cortando la cinta de la cinta de aislar para que quede pues más menos ancha la misma y que me dé chance de cubrir este cablecillo para evitar un posible corto ahora este cable vamos a hacer exactamente lo mismo tuve suerte chavos la neta tuve un buen de suerte porque después de ver lo que tenía la maquinita lo único que se me ocurrió es ponerlo directo con el desarmador con la punta del desarmador hacer contacto en ambas patas para ver si directo pues funcionaba no pero fue mera suerte porque ese motorcito con el ventilador que ven ahí pues no tiene nada nada que se le pueda que se le pueda hacer y pues qué padre que tuvimos ese rato de suerte y pues incluí que era él el apagador lo cambié otra tanta más de suerte perdón por ser tan redundante pero pues se me hizo espectacular conseguir uno del mismo tamaño con las mismas entradas aquí ya lo coloque lo estoy probando y quedó de pelos ya la hice porque en serio que este aparatito ya se iba a la basura y era tan fácil bueno ya colocamos como iba el cable quedó perfecto el apagador de verdad del mismo tamaño no 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 estuvo increíble más o menos le doy en pie en las orillas para que coincidiera perfectamente la carcasita no estorba para nada y quedó como original vamos a colocar los tornillos que traía en el orden que les comenté estos dos negros y los demás color plateado y pues sería todo sería todo lo que se le hizo a esta aspiradora y la tuve cerca de medio año sin usar porque insisto de repente se me apagó funcionó como 30 segundos y ñacas dejó de dejó de funcionar se apagó ya no supe pues espero que te haya agradado el video fue un video muy fácil muy sencillo pero que resulta muy muy útil por favor disculpa no he tenido tiempo de subir videos he estado demasiado ocupado pero voy a agradecer que lo distribuyas por tus redes sociales que me regales un like déjame tus comentarios y sigue me apoyando porque no 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 cambiaron muchas cosas aquí en esta plataforma y está cruel nos vemos en el siguiente video que pasas excelente día bye bye y